Abón, ciencia cosmética. En Nueva York, uno de los laboratorios de investigación más importantes es de Abón. Aquí, los mejores científicos y especialistas de todo el mundo unen sus conocimientos para descubrir de la naturaleza los secretos para preservar la belleza. Cada producto requiere de un gran rigor científico antes de salir al mercado. Abón desarrolla hoy los productos que usted usará mañana. Recuerde, lo nuevo será de Abón. Abón.